¿Cómo utilizar los hashtags de manera correcta en tu estrategia de social media? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 663. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, del mundo del emprendimiento, las ventas del marketing y todo lo que los profesionales, las pymes, hacemos para conseguir nuevos clientes, nuevos productos y servir con nuestra propuesta de valor. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy quiero, es un miércoles más, miércoles 7 de abril del 2021. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que trabajan su social media y cuando están ejecutando esa comunicación, ¿no es cierto?, esa publicación, me dicen, bueno, ¿qué hashtag más le pongo? ¿Qué analizo? ¿Me voy a analizar cuál le pongo? ¿Cuál me falta? ¿Estarán bien los que tengo? ¿Están 5? ¿Están 13? ¿Están 10? ¿Están 20? ¿Estarán correctos? Pues bueno, hoy lo vamos a revisar, así que acompáñenme, ¿no? Y pues bueno, hecha esta dedicatoria, ya saben, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, pymes que están justamente queriendo manejar su social media, pero que por tiempo o por no saberlo hacer de manera correcta, pues van, pueden delegar este servicio y que ya saben, dentro de cateman.com estaremos gustosos de hacerlo. Tenemos ese formato de que nosotros mismos les manejamos el social media o que ustedes, pues, se capaciten con nosotros a través de mentorías para guiarles paso a paso cómo hacerlo de manera correcta, ya sea que ustedes tengan, que ustedes lo mismo lo quieran hacer, quieran internacionalizar, este, sí, su servicio, o que, este, pues, lo quieran hacer, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. El tema de los hashtag, y les cuento que es un mundo, cuando tú te sumerges en el tema de social media, hay cada vez más componentes, hay más interrogantes, tienes que entender bien cómo funciona el algoritmo, los diferentes, este, formatos, lo que funciona en Facebook, lo que funciona en Instagram, lo que funciona en LinkedIn, lo que funciona en Twitter, wow, es un, es cátedra, cada vez se amplía más, y claro, este, saber, una de estas, de las tantas cosas que debemos saber para gestionar tu social media, será, pues, los hashtags. ¿Qué son los hashtags? Bueno, en historia el hashtag es una etiqueta en inglés, ¿no? Y estas etiquetas de alguna manera te ayudan a clasificar el contenido y sobre todo, digamos, que te ayudan a conseguir nuevas audiencias, a llegar a esas intenciones. De hecho, vamos a ver que uno de los errores que siempre se comete se corrige cuando tú piensas cómo busca tu potencial cliente, ¿no? Y en base a eso generar hashtags. Hay diferentes tipos de hashtags, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver qué tipos, cómo aplicarlos, cuándo aplicarlos, y sobre todo, algunos errores comunes que pueden pasar. Listo, entonces, empecemos. Hay cuatro tipos de hashtags. Los low tags, los mid tags, los good tags y los big tags, ¿no? Entonces, digamos que son los pequeños, los medianos, los buenos y los grandes, los grandes tags, ¿ya? Dentro de este contexto, pues, ¿qué tenemos? El low tags son hashtags de menos 50, de menos de 50 mil, de 50k. Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno, te vas a la red social, puedes abrir Instagram y buscar hashtag, y buscar por hashtag, y ahí te va a dar, pues, las publicaciones que tú, este, se encuentran en esa, ¿no? Entonces, mientras más publicaciones hayan ahí, vamos a ver, si es que está a menos de 50, estaría dentro de los low tags. Los mid tags, en cambio, están un poco más arriba, están entre los 50k a los 100k, o los 50.000 a 100.000, ¿sí? Los good tags, en cambio, están dentro de los 100.000 a un millón, ¿sí? Y los big tags están entre más de un millón. O sea, ya son los big tags, los muchos, ¿sí? Y por lo general, normalmente suelen ser aquellos tags muy genéricos, ¿ya? Y vamos a entrar en materia. Pero bueno, regresemos nuevamente. Recuerden, estamos viendo que son cuatro, cuatro hashtags, cuatro tipos de hashtags. Low tag, mid tag, good tags y big tags. Bueno, les dejo las notas del programa. Me disculpan si no estoy pronunciando bien. Bueno, no soy muy experta en el tema del inglés, pero aquí estamos para aportar contenido. Listo. Ahora, ¿qué vemos con los low tags? O para cuando son correctos. Bueno, son ideales para acercar a tu contenido. Y claro, son de pronto hashtags más específicos, ¿no es cierto? Que no hay mucha gente, pero que te puede hacer visible. Y lo importante aquí es que mantengas constancia, constancia, constancia. Que siempre los ocupes. O que los digas en tus redes sociales para que la gente utilice este hashtag, ¿no? Y puedes hacerte visible, ¿no? Los mid tags, en cambio, recuerdan que eran los hashtags que están entre los 50K hasta los 100K. Pues bueno, son mejores para posicionarte, ¿sí? Y te ayudan a ganar visibilidad en combinación, atención, con los primeros, con los low tags, ¿sí? Así que hay que saber combinar. Y aquí entre los dos. Y yo diría que cuando estamos empezando, hasta para conocer, trabajemos de estos pequeños. Entonces, es importante hacer una buena segmentación de tu mercado. Y en base a eso, decir a cuál le voy a atacar, a cuál le voy a servir. Y en base a eso, aplicar estos low. Que de alguna manera es lo que siempre hemos hablado, ¿no? O sea, cuando arrancamos queremos atender a todo el mundo. Y esto no necesariamente es lo correcto. Entonces, si segmentamos, va a ser mucho más fácil. Y nos damos cuenta que también a través de estrategia con hashtag, siempre va a ser más fácil si tú te enfocas en un nicho más pequeño. Y utilizas estos low tags o mid tags que no tienen tanta, que digamos, tantas búsquedas, ¿no? Ahora vienen los good tags. Ya sería el tercer nivel. Ya decíamos que son hashtags que tienen entre 100 mil a un millón. Y son más populares con la audiencia. Sobre todo con audiencias ya más segmentadas, ¿sí? Te viene bien usar, o sea, ya cuando hayas trabajado y procesado ver los dos niveles anteriores de hashtag, ahí se recomienda utilizar también esta, ¿sí? Puedes hacer también una combinación. Todo esto son, digamos, que buenas prácticas, pero tú también tienes que ir probando. Yo te recomiendo que tengas un documento en el cual le vayas almacenando los diferentes tipos de hashtags que utilizas. Y vayas viendo qué tal funciona, cómo impacta algún hashtag en una publicación. Como te digo, esto es prueba-error también. Los big tags, en cambio, como les decíamos, son hashtags más de un millón. Son poderosos, son poderosos porque son full, full. Este, hay muchas búsquedas, pero en cambio son difíciles de posicionar. Es decir, como hay mucha gente, de pronto con esos hashtags va a ser más difícil que la gente te encuentre con ese hashtag, ¿sí? Por eso es importante primero ir trabajando en los tres primeros niveles anteriores, ¿sí? Ahora, les voy a compartir algunos de los errores que solemos hacer al momento de utilizar los hashtags. Primero, bueno, evitar los hashtags genéricos que vendrían a ser justamente los big hashtags. Por ejemplo, el hashtag que es la almohadilla o el numeral, ¿cómo lo llaman? Hashtag vida, vida o alegría o palabras genéricas. Eso va a ser sumamente, porque tienen tanta competencia, ¿sí? Que no te aporta valor en cuestión de la visibilidad, no te ayuda en la visibilidad, ¿sí? Ahora, el segundo error es utilizar hashtag con emoticones, porque primero es más difícil y el algoritmo no te ayuda. Así que, por ejemplo, el hashtag amor y un corazón rojo ahí va a ser más difícil posicionar, ¿sí? Que esto deberíamos evitarlo. Y la tercera, y con esto rematamos, que es no uses los hashtags para construir frases. No hay veces que queremos construir, por ejemplo, no sé, errores en redes sociales. Pero de pronto, eso no estaría muy bien. Lo que sí estaría bien es pensar, es lo que les decía al inicio, es pensar cómo busca tu cliente objetivo, el servicio o la necesidad que tú le solucionas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, gestión de redes sociales puede ser una opción, ¿sí? Así que, pues bueno, con esto nos quedamos con el aprender a gestionar o a introducir una estrategia de hashtags correcta dentro de tu social media. Esto es súper importante y relevante, así que tomarlo en cuenta. Espero que les haya servido. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, por suscribirse al canal en YouTube, por poner el corazoncito verde en Spotify. Ya mismo, parece, pero la pasarela ya mismo está para que la gente lo ocupe. Así que echenle un vistazo, váyanse a cateman.com y revisen qué les parece. Denme su feedback y bueno, seré feliz, feliz de compartir con ustedes sus experiencias. Así que, pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista realmente fabulosa. Esta entrevista va a ser a, déjenme ver, para no decirles porque tengo ahí mezcladas las fechas. Esta va a ser para, de ozonoterapia, así con el doctor Peter Jaramillo, en el cual nos va a comentar cómo la ozonoterapia nos puede ayudar a mejorar las defensas, a combatir muchas enfermedades y por qué no, puede ser que el COVID también. Así que, pues bueno, escúchenla, la recomiendo y nos vemos. Chao, chao.